¿Es Elon Musk responsable de los pobres resultados de Tesla? Elon Musk era hasta hace unas pocas semanas el hombre más rico del planeta, ya no lo es. Actualmente Elon Musk preside el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Se encuentra en el meollo de una gran controversia por los pobres resultados de esta empresa durante el primer trimestre del año 2024. Estos resultados han sorprendido a propios y extraños, provocando una caída en su cotización en la bolsa de cerca del 30% para el año 2024. ¿Pero es Elon Musk el director responsable por esta pérdida de valor de una de las siete magníficas como lo es Tesla? Vamos a ver. Primero, veamos cuáles fueron los resultados. Durante la presentación de resultados de Tesla, el pasado mes de abril, Tesla dijo que la entrega de 387 mil unidades en el primer trimestre del año 2024 aproximadamente un 13% menos de lo que los analistas del mercado esperaban. Se debió a retrasos en envíos causados por los ataques de los UTIs en el Mar Rojo, además de un incendio en la planta de Tesla en Berlín, así como la introducción de una nueva versión del modelo 3 en la planta de la empresa en Fremont. Adicionalmente, en aquella llamada de soporte se mencionaron las tasas de interés y que en general este fue un trimestre muy duro para los IBIS, ya que sus competidores también mostraron resultados no muy positivos. Pues hay quienes dicen que no, que esto no es así. Ross Gerber, uno de los más constantes críticos de Musk, dice, abro comillas, Dejemos de echarle la culpa a los UTIs o a los terroristas ambientalistas alemanes o a una recesión que nunca llegó o a las tasas de interés. Solo una persona es responsable por ello, cierro comillas. A lo que Elon Musk respondió. Esto lo dijo en la red X, siendo tan diplomático como siempre. Gerber es un, abro comillas, idiota que ni siquiera puede saber que es un idiota, cierro comillas. Otros dicen cosas un poco más neutras o equilibradas, tibias, como por ahí lo llaman. Daniel Yves, director de WebBush Securities, arguye que el 70% del pésimo resultado de Tesla en este primer trimestre del año es dado por China y la disminución de la demanda de IBIS en todo el mundo. Eso sí, Yves añade, abro comillas, el 30% de los problemas de Tesla, a mi parecer, son creados por Musk, alejando a potenciales clientes con sus payasadas, cierro comillas. Ahora, otros tantos analistas son enfáticos al indicar que Musk no influencia las ventas. Matías Schmidt, un analista de la industria automotriz, lo dice así, abro comillas. Yo diría que el impacto de su personalidad es mínimo. Ahora vivimos en un periodo digitalizado de términos hipercortos y un tuit de Elon es un tuit de ayer, cierro comillas. Y Marina Alechinkova piensa que la acción de Tesla continúa siendo relativamente sólida y solo tiene problemas puntuales, pero que ninguno de ellos es relacionado con lo que Elon Musk hace en X. Pero entonces, ¿es Elon responsable por los recientes malos resultados de Tesla? El juicio sigue abierto aún. Tesla continúa siendo una de las siete acciones magníficas de la bolsa de Nueva York y no cabe duda de que el mérito de Musk es histórico como impulsor del carro eléctrico en el mundo. Sin embargo, la competencia que se avizora será tremenda. No solo las marcas consolidadas han iniciado sus propios programas de EVs e híbridos, sino que en el firmamento BYD, el fabricante chino de vehículos eléctricos, se consolida como el más formidable de los competidores para Tesla y sus productos EVs. Cuéntame tú qué opinas. Cuéntanos tus impresiones sobre este video y cualquier otro tema sobre inversión y finanzas personales. ¿Tienes Tesla? ¿Te gustaría invertir en Tesla? Cuéntanos, inscríbete en el canal y pon tu comentario para poder participar de un fabuloso prep. Una asesoría de una hora conmigo. La encontrarás con todo el más absoluto valor porque a esto me dejo. Soy Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado y vigilado. Soy mentor en finanzas personales. Soy trader profesional. Soy analista bursátil y económico. Y profesor de finanzas personales en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Si te gustó este video, por favor, sigue el canal, recomiéndalo y da clic en la campana. Y muchas gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias por ver el video.